¿Qué vida elegirías, China, para tener por un día? ¿Te dan para elegir? Tener una vida, ¿no? Distinto a lo que sos vos. ¿Te dan para elegir ser presidente? Hago mierda al país. Es sensacional. Otra que es verdadera, no tiene filtro. Cuchara. Genial. Hago mierda a un país, Tiro. Otra vez niño, ser niño otra vez. Es por un día, ¿eh? O ser soltera y alocada, o sea, mucha joda. Por un día. La ve, no puedo ser más niña, pero me gustaría volver a lo que es mi hija, que no tiene responsabilidades, todos la mimábamos. Pureza. Sí, pureza, payo, pureza. Yo hubiera elegido lo mismo, ¿eh? Sí, qué lindo. Bueno, esto es así. ¿Teatrés? No, 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 esto me abre. ¿Qué pasó, Leticia? No, que estamos yendo temprano para los nenes, un beso grande. O sea, que pasamos por todos los horarios. Mandale un beso a Margarita ahora, ya, ahora. Margarita, te amo. Margarita, beso grande, ahí está. ¿Y este qué saluda? Es un montón que no lo veo. Bueno, esto es así. La China tiene la posibilidad de elegir una vida distinta a la que tiene, ¿sí? Concéntrate, Leti, pensá. Para tenerla por un solo día. La mía tiró. ¿Perdón? ¿Qué dije? ¿Ser presidente? ¿Ser niña otra vez? ¿O ser soltera y alocada? Por un día, ¿eh? Vale todo. Pensá. La AM te da igual. Presidente, ¿niña o soltera y alocada? Es la China, es la China, ¿eh? No sos vos. La treya la vivió... Pon él, ¿eh? La B. ¿Qué es? Decílo vos. Ternini. ¡Está perfecto! Pará. Me gusta. ¿Por qué? ¿Eh? ¡Qué bien! ¿Cómo? La sella la vivió, me encantó, ¿eh? No, me mató. Me mató porque dice la... Pero, porque mete información de más, eso es lindo. ¡Claro!